¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa de nevedad. ¡Bim! ¿Qué hacías así con la mano? No lo sé, no tengo ni idea. No lo sabes. Chicos, ya habéis visto en el canal en las últimas semanas las entrevistas que pudimos hacer en Málaga con Jalen Brown y con Domanta Sabonis. ¡Pah! Poquita broma, hoy os traigo anécdotas. También a José, que tampoco sabes lo que voy a contar. Ojo, vamos para allá. Antes de arrancar con este vídeo fresquito que se nos ha ocurrido, porque el otro día Sergio fue a una aventura tremenda y pasaron cosas que no han salido en estos vídeos que os decimos que pudimos hacer allí gracias a la gente de la asociación de jugadores que nos trataron de maravilla, todo a la gente que forma parte del proyecto de Embasi, que es unas instalaciones, ya sabéis, en Fuenjirola, que son de locos y que están yendo ya muchos jugadores importantes de la NBA a entrenar allí, a estar ahí. Claro, porque es que tú piensas que vas allí... Jugadores de la NBA y tú, que también está bien, ¿no? Sí. Por un lado estás allí entrenando, a nivel profesional, con unas instalaciones que flipas, y luego por la tarde te vas a tomar unos boquerones. Es un buen plan. Que es un plan. Es un buen plan. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro día nos invitaron allí, yo no pude ir porque estaba con movidas familiares, y fue Sergio para allá a hacer estos dos vídeos que se hemos comentado. En representación de... En representación de Drafteados Enterprises. Y allí pasaron cosas. Pasaron cosas. Y yo le he dicho a Sergio, prefiero que no me cuentes nada, que no me digas por teléfono, wow, pasó esto, tal. No, espérate, y nos lo cuentas a todos en un vídeo, tal, con sus titulares, de mira, pasó esto, pasó lo otro. Bueno, gracias personalmente a Oli, gracias a Mateo, gracias a Iván, gracias a él, gracias a Manolo, gracias a Bernie, a cada hora de agradecer a todo el mundo. Oli es como lo del skate, ¿o no? ¿El nombre? No, Oli, es que se llama Oli de Oliver, entiendo. Ah, de Oliver, ¿no? Vale, vale. Entiendo que irá por ahí. Bueno, gracias chicos, a todos esperamos veros muy pronto otra vez por España. En fin, fue la leche, la experiencia, la verdad, porque pudimos ver un montón de cosas. Básicamente, lo que os hemos dicho en otros vídeos, o sea, de repente, 14 jugadores de la NBA metidos en unas canchas en Fuenjirola, ¿vale? Flipas. Entonces, bueno, pues ahí pasaron unas cuantas cosas y os voy a contar algunas que nos hemos contado todavía. ¿Empieza ya? Empieza, empieza, adelante. Bueno, empiezo ya. Vamos con la primera, ¿no? Primero, que se suscriban al canal, que nos ayuda mucho. Bueno, sí, es importante, chicos. Y si nos seguís en redes sociales, Twitter, Instagram, podéis enteraros de muchas cosas antes a veces. Y cuanto más nos sigáis, además, más nos invitan a estas cosas. Correcto. Más podemos contaros luego a vosotros, más experiencias vamos a tener, ¿no? Planazos. Es un poco la pejadilla que se muere la cola. Vamos con la primera. Claro que sí. La primera es, siempre es un placer conocer a un knickerbocker. Joder. Por supuesto. No podía empezar por otra lado. Vamos a poner la foto. Sí, pon la foto ahí en Instagram. Con Quigley, tío. El bueno de Quigley, tío, que más majo que las pesetas. Más majo que las pesetas. Bueno, he visto que comentó la foto. Comentó la foto, tío. ¿Pero te siguió también o no? Creo que no. Creo que no. Vale. Pero comentó la foto que me vale, ¿eh? Me vale. Hombre, joder. Me vale de sobra. Puse unos fueguitos. Nada, muy majo, muy majo, la verdad. Además, me acerqué porque no querían que hablara. Quickly, o sea, no habló para la prensa, no habló, no dio entrevistas, no nada, absolutamente nada. Pero, pues sí que me acerqué a saludarle. Porque digo, o sea, no puede ser que estemos aquí, ¿no? Colegueo, tal, no sé qué. Y no puede ser que estés ahí y no vaya yo a decirte, pues le dije básicamente, me llamo Jorge Andrés, tengo un canal de YouTube que se llama Drafteados y soy muy fan de los Knicks y muy fan tuyo. Entonces, no podía irme de aquí sin mínimo saludarte y pedirte una foto. ¿Y cuál fue su respuesta? Nada, fantástico. Es que además, fui con Eneko, por cierto, un abrazo de Eneko, y Eneko se descojonaba porque dice, claro, es que esta gente llega, si le dices que eres de los Knicks y ya, pues es que vale todo, ¿no? Hombre, se te tiran encima. Hombre, nada, brutal, brutal lo de Quickly, la verdad, muy majo. Luego estuvimos allí, todas las veces que le veía, luego me saludaba, súper, súper agradable. Cuando entras ahí como dentro de la piña, la vez que mola mucho. ¿Y vamos a Estados Unidos y le volvemos a ver si acortará? Se lo dije, ¿eh? Se lo dije, se lo dije, nos veremos, nos veremos el año que viene, nos viene. Vamos a ver. Hombre, yo creo que se acordará seguro. Lo que no sé si vamos a poder verle en alguna cosa el año que viene, pero si le podemos ver, o que vuelva él a Fuencirola, ¿no? El año que viene. Sí, pero... Pero que le gustó mucho, ¿eh? Hombre, es que es un planazo, tío. Es un planazo. Así que bueno, ya la veremos, pero bueno, un placer, como siempre, conocer a un Knicks. Bien, bien, empezamos bien. Vamos con la segunda. La segunda es tremenda porque es que apareció Ozuna. Bueno, bueno. Apareció Ozuna y no se quería ir. Todo opuesto. No se quería ir Ozuna, tío. O sea, esto es increíble. Llegó... Es verdad que nos lo habían chivado. Sí. Nos lo habían chivado. O sea, yo esto hay una parte que sé, pero hay otra que no. Bueno, tú sabes que venía Ozuna porque nos lo habían chivado el día antes, ¿no? O el mismo día que viajé yo por allá, no me acuerdo. Pero de repente nos dijeron que iba a aparecer Ozuna por allí. Claro, lo que yo no me imaginaba es que iba a aparecer y se iba a quedar. O sea, quiero decir, Ozuna llegó con su familia. Tenía un concierto esa noche en Marbella. Ah, ¿sí? En un festival que se llama Starlight. Ojo. Se llevó a algunos jugadores por allí a una zona VIP. Se llevó a algunos jugadores por allí a una zona VIP. Ya, yo me imagino. Pero le flipa el baloncesto a nivel de que se quedó. Estaba jugando a ratos con... Hizo algún uno contra uno ahí en redes sociales. Seguro que podemos poner algún vídeo. Contra Jalen Brown. Sí, estuvo ahí intentando defender a Jalen Brown. Bueno, creo que Jalen Brown no mete la ganasta. No sé si se ve en el vídeo, pero Jalen Brown no mete esa ganasta. Bueno, habría que ver a qué nivel está jugando Jalen Brown. Hombre, ya está andando, está andando evidentemente. Pero bueno, ahí estuvo Ozuna, que estuvo jugando a ratos con los jugadores en NBA. Se metió incluso en algún 5 contra 5, ¿eh? Ostras. Ozuna juega, ¿eh? Tiene cosas, ¿no? No, no, pero que juega, juega. O sea, que se pone a tirar triples y mete triples todo el rato. Un poco lentejita a Vikings, ¿no? Un poquito, un poquito lentejita a Vikings. Y además, o sea, le mola tanto que cuando no estaba jugando con los jugadores en NBA, porque los jugadores en NBA a veces por eso estaban entrenando con sus entrenadores, ¿no? Con los colegas que habían llevado y tal. Y cuando no jugaba con ellos, pillaba a grupos de chavales de los que estaban allí en plan para rebotear a los jugadores en NBA y tal. Que había un grupo de jugadores allí que había puesto la asociación para que estuvieran allí ayudando, digamos, a los jugadores. Y los pillaba y se montaba un 3 contra 3 rápido. Se piensa que estaba en una cancha de su barrio. Alucinante, tío. Estaba allí, fue con los hijos, con la mujer, que estaban por allí también. Y no contento con un día. Bueno, vamos a hacer las cosas bien. Tengo un vídeo hablando con Ozuna. Vamos a poner el vídeo. Vamos a ponerlo. Por aquí, mira, yo soy Sergio. Somos del canal Drafteados de YouTube. Es un canal de NBA a tope. Estamos aquí todos los días. Nada, como te he visto aquí a tope con los jugadores, tío. ¿Te flipas o qué? Me encanta el baloncesto. Creo que si no hubiera sido cantante me hubiera gustado ser baloncelista y llegar a NBA y un día. ¿De qué equipo eres tú? ¿Tienes equipo o no? Tengo varios. ¿De jugadores eres, a lo mejor? Soy de jugadores, pero tengo un equipo que en verdad siempre ha sido los Lakers. Desde Kobe, LeBron, este año. Me encanta mucho Heat, me encanta mucho Boston, pero soy Laker. Y ahora de los jugadores que has visto a ti, ¿qué es lo más difícil, tío, de jugar contra un jugador de NBA? ¿Te he visto contra Jalen Brown ahí y tal? Papi, la experiencia. Creo que de lejos se ve que tienen una experiencia increíble. La defensa es imposible. Yo te he visto a ti, de todas maneras, meto unos triples ahí bien fácil. Me encanta, me encanta el tiro de afuera, sí. Poingar, me encanta jugar lo que es la rapidez, lo que es el pase del balón y mantener el juego. Pero me encanta el baloncesto, soy amante del baloncesto. ¿Jugador favorito entonces de Stephen Curry? Stephen Curry es el más duro. Gracias, Stephen. Papi, un placer. Que lo pases bien. Gracias, papi. Stephen Curry, José. Vaya fenómeno. Stephen Curry. Vamos a poner un poco los pies en el suelo un momento. Sí, sí. Si yo... Esa mañana te digo, hoy te va a llamar Osuna papi cinco veces en un minuto. Yo creo que tú hoy, o sea, no te lo hubieras creído. Son cosas surrealistas que pasan en... Hay que ir a los sitios, esto es una moraleja tremenda. Hay que ir siempre a los sitios porque siempre pasan cosas. Nunca sabes lo que te puede pasar en este canto. Imagínate, vamos. Sí, sí, vamos a acabar hablando. No te invito, estaría bien que te hubiera invitado a... Bueno, pero si me invita a mí, tenía que haber invitado a todos los que estaban por aquí, ¿no? Hubiera estado feo. Hubiera sido un poco complicado. También se lo podía haber pedido yo, ¿no? Sí. Ya. En plan, hoy un par de tickets para esta noche, tal, en la zona VIP, ¿no? Es que no soy muy pedigüeño yo para esas cosas. Bien, bien, haces bien. Porque hay que pasar. Muy majo, Osuna, que lo que os digo, otra anécdota que ponía, o ponía ahí en el titular, que no se quería ir, el día siguiente tenían un vuelo y lo canceló. Canceló el vuelo el día siguiente de él y de su familia para quedarse al día siguiente y volver a ir a entrenar con los jugadores. Fenómeno. Brutal, tío. Fenómeno y multimillonario. Y al día siguiente, bueno, avión privado, tal, tal, sus cosas. O sea, no canceló un vuelo comercial. No canceló el suyo. Ya me imagino. El suyo privado, pero bueno, un fenómeno. Volvió el otro día, estuvo entrenando otras tres horas por allí, súper atento con los chavales, todo el mundo le pedía fotos y cosas y el tío estaba encantado. Muy buen rollo con los jugadores en NBA, que además, claro, les flipa. Les flipa el rollo. Claro. Entonces hay ahí como una relación de mutuo, ¿no? Ojalá le veamos más veces. Ojalá. Y nos invita al concierto. Ojalá, papi. Papito. Papito lindo. Vamos a seguir. Le conté a Sabonis el fichaje de Juancho. Bueno, esto es tremendo, tío. Esto es fantástico, tío. Bueno, habéis visto la entrevista con Domás. Majísimo, tío. Un abrazo enorme, que es un auténtico fenómeno. Hay gente que igual no sabía que hablaba tan bien. Es que habla exageradamente bien, ¿eh? Sí, sí. Pero exageradamente bien. Pero claro, sabéis que estuvo allí mucho tiempo y tal, y se nota el acento. Bueno, tiene casa allí. Creo que Balanchuna se quedó en su casa cuando estuvieron ahí, y estaban los dos por ahí en casa de Sabonis. En fin, que tiene evidentemente un vínculo tremendo con Málaga, y habla perfectamente castellano. Sí, sí. Pues justo acabó la entrevista, y me salió la notificación en el móvil. O sea, yo le estaba haciendo la entrevista con el móvil como micro, y justo me salió la notificación de que Juancho había firmado un año con Toronto Raptors. Y entonces, yo se lo dije a Eneco, le digo a Eneco, ostras, ha fichado Juancho. Y Sabonis, que se estaba yendo, se da la vuelta, ¿por quién, por quién? ¿A dónde va Juancho? Le conté a Sabonis el fichaje de Juancho por Toronto Raptors. ¿Y qué dijo? ¿Dijo algo? No, no dijo nada. Yo creo que dijo que muy bien y tal. O sea, Toronto, yo creo que es un equipo que está muy bien visto entre los jugadores. Yo creo que sí. Yo creo que es un buen destino. Sí, es una franquicia con buena prensa. Buen entrenador, además, ahora. Sí, en general se entiende que es un buen destino, yo creo. Qué guapo eso, ¿eh? Hiciste de Wagnarovski por un momento con Sabon. Bueno, por un momento rápido, por un momento rápido. Vamos a seguir. Lo siguiente. Esto es tremendo, José. Jalen Brown me pidió una foto a mí. Bueno, esto es tremendo, tío. Esto no va por donde creéis, evidentemente. O sea, no me paró Jalen Brown y me dijo, oye, ¿eres el de los teados? No, no pasó esto. Tenía ni idea de quiénes éramos, evidentemente. Evidentemente, no sabe nada. Pero llegó, cuando venía para que le hiciera la entrevista, vio mi camiseta y lo primero que me dijo, bueno, me dio la mano y tal. Podemos poner la foto tuya con Jalen Brown. Lo primero que me dijo es, ¿puedo, por favor, hacerle una foto a tu camiseta? Porque sabéis que Jalen Brown tiene una marca de ropa que, además, llevó camisetas y regaló un montón de camisetas y... Vaya interpeneor, ¿eh? A los niños de Juice. Por cierto, me gusta mucho el nombre de la marca. Pero mucho, mucho. Me parece que es un nombre guapísimo. Y, pues no sé, si veis una camiseta parecida, ¿no? Con las letras Juice, pues ya sabéis de dónde. Ya sabéis de dónde. Es un tipo que no descansa, ¿eh? Es un emprendedor que no descansa. Tienen ahí, yo creo, todo el rato. O sea, ve ahí una cosa, pum, venga, se la mando a mi gente que la hace, ¿no? A tope. Bueno, yo creo que le están dando la cara. ¿Te sacó la cara? O solo... O sea, ¿tienes Jalen Brown una foto de tu cara? Yo no he visto la foto. En su carrete. Yo no he visto la foto. Pero es posible que tenga una foto mía en el móvil y así. Bueno, eso sería impresionante. Habrá que comprobarlo algún día. Es que, vamos a seguir. Lo siguiente que tengo es que estaba un top 3 del draft 2023. Atención. Allí. Tremendo esto, ¿eh? No es Víctor. No, no, no es Víctor Wendman Llama, pero es Scoot Henderson, que es ahora mismo... Que está muy arriba, ¿eh? Bueno, es número 2 en casi todos los... La mayoría de los mocs es número 2 del draft. Es un, para los que no lo sepáis, muy rápido, es un base superfísico que juega en Ignite, que ya lleva una temporada en Ignite. De hecho, fue el jugador... A ver si esto lo digo bien. Creo que fue el jugador más joven de la historia en firmar un contrato profesional de baloncesto en Estados Unidos. Es posible. Porque firmó antes de terminar el instituto. O sea, no terminó el último año del instituto, sino que fue directamente a jugar a Ignite ese último año del instituto. Y este año va a seguir jugando en Ignite, preparándose para el draft 2023. Estaba allí. Cosas curiosas de Scoot Henderson. Bueno, lo primero. Evidentemente no estaba disponible para hablar, tal. Ni siquiera forma parte todavía del mundo NBA, con lo cual no lo van a sacar ahí a pasear. Pero, pues cosas que sí que se pueden decir es, iba a entrenar al revés que el mundo, que los jugadores NBA, que es una cosa curiosa. O sea, él se levantaba superpronto, hacía todo el entrenamiento y cuando los jugadores NBA bajaban a las instalaciones, él volvía ya. O sea, como que bajaba a hacer su entrenamiento en privado, con sus entrenadores y un base que llevaba un par de colegas también. Y luego, cuando empezaban a entrenar los jugadores NBA, que es cuando llegábamos nosotros allí, él ya estaba subiendo. O sea, no he visto entrenar a Scoot Henderson. Interesante. O sea, era puerta cerrada, entiendo. No lo sé si sería puerta cerrada, pero yo desde luego no estuve por allí y no había ningún jugador NBA cuando... O vamos, estarían bajando los jugadores NBA, pero entrenaba un poco al revés del mundo. Pero bueno, curioso me pareció, porque lo comenté con Eneko varias veces, que estaba como... Como... Pasaba completamente desapercibido. O sea, tienes ahí a un tío que va a ser top 3 del próximo draft. Pero muy desconocido todavía, claro. Muy desconocido todavía para el público general. Y pasaba completamente desapercibido, tío. ¿Tú crees que los propios jugadores de la NBA le conocían? Sí, hombre, eso sí. Eso sí. Eso 100%, seguro. Ellos entre ellos siempre... Siempre saben lo que hay, ¿no? Vamos a decir esto de Game Recognize Game, ¿no? Es algo así. En fin, vamos a seguir, que tenemos alguna más. Bertans, no falla. ¡Ojo! Esto es increíble. Increíble. Es que estos sitios de entrenamiento que les ves tirando un buen rato seguido, ¿no? Esto es tremendo, tío. Bueno, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a la All Star... Siempre pasa esto, ¿no? Cuando estás cerca de los jugadores y de verdad les ves como... Flipas. Entrenar todo el rato alucinas, porque de verdad hacen cosas que es alucinante. He puesto la de Bertans como ejemplo de otras muchas, pero lo de Bertans tirando... ¿Pero era una rueda de tiro o era en partido? No, no. Era él solo. Bueno, luego en partido metió todas las que quiso y más. Pero en entrenamiento él solo, con un reboteador. Un reboteador y él haciendo como... Tirando todo triples. Y lo que hacía era muchas veces intentar triples de estos con bote que hace él muy largos. Es decir, pues típico que recibe, ¿no? Y tira un bote largo y se levanta casi cayéndose para tirar. Vale. Era un poco ese tipo de entrenamiento. Y es que no falla una, tío. Ya ves. Pero que igual estamos viéndole una hora a hacer ese tipo de entrenamiento. Y lo raro es que falle dos seguidas. ¿Qué le has visto? No, no. Bueno, dos seguidas no le vi nunca. Pero igual falló... Que yo viera, igual falló cuatro o cinco tiros en una hora casi. Qué locura, tío. Qué locura. Pero todo, o sea, clonk, 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 clonk. Eso sí que sería... O sea, yo lo pensé. A nivel vídeo, para drafteados, imagínate hacer un concurso de triples contra Bertans. Bueno, es que Bertans a lo mejor la mete toda. Y que meta los diez o los doce. Bueno, es que Bertans la mete toda, seguramente. O sea, los que son grandes... Claro, estamos hablando de un grandísimo especialista tirador dentro de los ya especialistas. Sí, sí. Y en activo encima y entrenando ahí a tope. Nada, nada. Una absoluta barbaridad. Vamos a ver qué tal le va esta temporada en Dallas. Otras cosas así de jugadores impacto en directo. Bueno, Bruno Fernando casi se carga una de las canastas. Hizo un mate. En plan Shaquille O'Neal. En plan Shaquille O'Neal. Y dobló uno de los relojes de 24 segundos que hay encima de las canastas. Imaginaos. No lo vuelvan a invitar a Bruno Fernando. Por cierto, Bruno Fernando renovó con los Rockets mientras estaba allí. Ojo, eh. Sí, sí. No se lo dijiste tú en este caso. No, no. Al día siguiente de repente salió Bruno Fernando a renovar con los Rockets. Estaba allí entrenando, ¿sabes? Tranquilamente. Feliz. Mete muchos triples desde las esquinas, por cierto, Bruno Fernando. Y bueno, lo último que tengo de esto de jugadores y tal es que Quickly y Kuminga entrenan, tío, como unos animales. Intensos, ¿no? Una barbaridad, tío. O sea, bueno, Kuminga... Hubo gente que salía asustada. Que llegaron al día siguiente y me dijeron, o sea, lo de Kuminga ayer, lo de los entrenadores con Kuminga, o sea, le ponen un nivel de... Le exigen un nivel de intensidad. Un escandal. Un escandal. Salía la gente asustada. Tía parda, tío. Y luego, quickly, tío, fácil, tres horas de entrenamiento seguidas, solo por la mañana. Fácil. Entrenamiento privado, o sea, entrenamiento individual, luego entrenamiento de grupo, tres contra tres, cinco contra cinco, tal, no sé qué. Y cuando acababan los cinco contra cinco, entrenamiento individual otra vez, igual, hora y media. Seguido. Ya ves. Diferentes tipos de tiro, con bote, sin bote, tal, diferentes... Fácil, tres horas. Currando, currando. Prácticamente, sin parar, antes de ponernos a estirar. Una barbaridad. Se les ve en la cara, ¿eh? En fin, chicos, que fue un viaje... Estuvo muy bien. Un aplauso. Un aplauso. Otras cosas que no me he dicho, pues bueno, estuvo la selección china allí, que llegó a la vez que nosotros al hotel y tal, al sitio de concentración. La selección absoluta china, que creo que sigue allí ahora, o va a volver, bueno. Conocí a Leandro Volmaro, por cierto, para todos los argentinos. Le mandamos un fuerte abrazo de vuestra parte. Simpático, ¿eh? Muy simpático, Volmaro, también. A ver si podemos hacer alguna cosita con él. Estaría guapa. Claro que sí. Que también nos gustaría mucho. Y bueno, en fin, es que estar ahí en el meollo, tío, siempre mola mucho. Planazo, ¿eh? Siempre pasan cosas en los sitios. Sí. Morales. Esto es un auténtico lujo para nosotros. Un lujo tremendo. Esta movida que están montando allí, que es una maravilla. Un lujo. Sino que venga la montaña a Mahoma también. Que es bonito también a veces, ¿no? Porque nosotros, todo el mundo sabe que vamos a intentar ir allí. Pero si de vez en cuando vienen... Encima vienen de vez en cuando y tenemos contacto. Gracias a la asociación, otra vez, de Santuari. Lo llamaron a todo lo que había allí montado. Y gracias a toda la gente del proyecto de Diemba, sí, que son unos fenómenos. Gracias, chicos. Nos vemos, guapos. Chao.